Entonces, estos inversionistas están dando préstamos con solamente la verificación de empleo. ¿Notas? ¿Dónde esta persona que está aplicando puede ayudarlos a darles una carta, una referencia o algo particular? Ok, bien. Mira, lo nuevo que hay en el tema de préstamos es si tienes algún contato como empleador y te puede dar una carta, es una carta de verificación de empleo. Y en esa verificación de empleo tiene que contener ingresos bastante suficientes para poder comprar la casa. Eso podemos omitir los taxis, o sea, no omitir los taxis en los últimos dos años. Con esta carta de tu empleador, con esta carta de tu empleador ya vamos a poder demostrar al banco que tiene ingresos suficientes para poder comprar la casa. Y esto en realidad, en estos momentos hay mucha actividad con este programa porque son bancos de inversionistas, no son los bancos tradicionales que conocemos. Entonces, estos inversionistas están dando préstamos con solamente la verificación de empleo. No taxis, solo la verificación de empleo. Y eso está permitiendo a muchas familias de la comunidad latina hoy en día a poder conseguir su casa. Suscríbete a mi canal y dale click a esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos.